Hola nuevamente, Edgar por aquí El día de hoy vamos a ir en busca de un tiburón del megalodón en GTA V Es real, no fake, ya lo vi, fui a investigarlo antes de este video Y no me fue tan bien Es parte de la experiencia, ¿no? Que te como un tiburón Y como pueden ver, tenemos un nuevo hermoso micrófono En cuanto me llegó, dije voy a grabar Y díganme que tal se escucha, ¿no? Porque creo que este micrófono se escucha bastante, bastante bien Y nada, dale un grandísimo like a este video Suscríbete ahora mismo aquí abajito en el botoncito rojo Y dale en la campanita para que te lleguen absolutamente todas las notificaciones Y sin más que decir, vamos a cazar a ese tiburón Y si este video es muy apoyado, voy a jugar GTA V como tiburón Vean el porchecito que me acabo de comprar, ¿eh? Lo que voy a hacer súper rápido, me voy a vestir porque renté un yate Para ir a enseñarles el megalodón O sea, si no me come, el video fue un éxito Pero si me come, es parte de la experiencia Creo que Frankin tiene un conjunto de nado Así que vamos a ver si está por aquí Vamos a ver ¡Ah, mira! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ricky! Y el yate que renté el día de hoy Es una maravilla, es una locura Está hermoso, está increíble Les va a encantar Y si les gusta, tienen que darle like al video Me voy con el Lambo el día de hoy Tenemos que ir a donde están los barquitos Si alguien sabe cómo se llama, comentenlo aquí abajo Yo sé cómo se llama, ¿no? No, no, sí, sí sé cómo se llama Pero comentenlo ustedes Voy a ver quién sabe, ¿no? A ver quién vive en la playa Quiero ver quién vive por la playa Y en esa parte vamos a recoger el yate que acabo de rentar No estoy muy seguro, de verdad, si renté a alguien que lo manejara Pensándolo bien, creo que no contraté a ningún chofer Del barco, del yate Súper lujoso Creo que voy a tener que manejarlo yo Pero no importa La verdad, este micrófono me encanta Se escucha muy bonito Aún no lo configuro al 100% ¿Sabes? Estoy bien, estoy bien Todos tranquilos No pasa nada, oiga No pasa nada aquí Salí volando y todo Es que la verdad Es que este Lamborghini Es muy veloz O sea, es el auto más veloz que he probado yo en GTA V Ah, ya vi el yate Ya vi el yate Dejamos el lambo por aquí Y ahora sí es el momento de enseñarles El yate Vean nada más la hermosura que acabo de rentar Está hermoso Es un yate increíble Me encanta, ¿eh? Me encanta mi favorito Me costó un poco caro rentarlo No les voy a mentir Pero creo que vale totalmente la pena, ¿no? Vamos a ir a lo más lejano que lleguemos Y empezar a buscar el megalodón A ver si lo encontramos O algún tiburón, ¿no? Pero la idea el día de hoy Es encontrar al megalodón de GTA V En este super yate que tiene turbo, ¿eh? Tiene turbo, amigo Yo que tú Dale un like en ese momento Si quieres que le meta turbo ¿Ya le hice like? Ok, agárrense, agárrense Porque vuela Uno Dos Tres Les dije que volaba No era broma Gracias a los que le dieron like No era broma Creo que aquí Está más que bien, ¿saben? Creo que aquí está más que bien Voy a bajar A enseñarles un poco del barco Espero que no vaya a llover Espero que no se vaya a poner feo Ni nada Porque la verdad Eso arruinaría la experiencia Creo que aquí Aquí vamos a parar Aquí vamos a parar un poco Tenemos buena vista de la ciudad Me gusta, ¿eh? Me gusta ¡Uuuh! Lala, hermano Ve esto Venimos preparados para todo Yo la verdad Nunca me he subido A un yate, ¿verdad? Pero comenta Si tú alguna vez Has subido alguno Me encanta este micrófono Espero se escuche bien, ¿no? No lo he configurado al 100% Vamos, vamos ¡Uy! Cuidado, cuidado Uy, me mareo un poco, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué onda? Me estoy cayendo Ok, mejor así ¡No! Se mueve Se mueve a ir mucho ¡Ey, ey, ey! Para acá, para acá Ok, ok Uy, no sé si esto sea verdad Pero ir en un yate Y se siente así No quiero, gracias ¡No, manches! Es una locura A ver, una escalera por aquí Vamos a ver a dónde nos llega ¡Aaah! Era falsa No lo puedo creer ¡Ey! Se está metiendo el agua al barco Cuidado, ¿eh? Cuidado Creo que me paré en una zona muy Muy fuerte No lo puedo mantener de pie ni nada Pero mira, nada más ¡Qué belleza! Me falta enseñarles esta área del yate La verdad es una locura Está hermoso Estas aguas están un poco fuertes Creo que lo que voy a hacer Voy a hacer que trascurro un poco el tiempo Para enseñarles más calmado ¿No? Porque si no ¡No! ¡Ayuda! No, no, manches ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Apenas que le... ¡No! ¡Ese es el! ¡No! ¡El megalodón! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Han visto esas películas donde aparece de la nada el tiburón? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estas aguas están muy fuertes! Estas aguas están muy fuertes donde aparece el tiburón y de la nada ¡Pum! Se come todo el barco. Espero que aquí no sea la ocasión ¿Verdad? Se acaba de ir, todo está calmado, no se escucha prácticamente nada, lo bueno es que vengo un poco preparado, no les voy a mentir, y van a decir, oye Cediar ¿Qué haces con eso en la nada? Pues para defenderme ¿No? Yo sabía que me iban contra ese megalodón, yo lo sabía, el megalodón está aquí al lado del barco, voy a lanzarme, voy a luchar contra él, ¡vamos! ¡En 3, 2, 1, vamos! ¡Vamos por ese megalodón! Voy a ver, quiero verlo desde abajo, no juegues. No juegues, no juegues, está gigante, está gigantesco, ¡no! Es más grande que el yate, es más... Ya se está yendo, se está yendo, se está yendo a las profundidades, es más grande que el yate, y mi yate, ¡oh! No manches, no manches, se fue a las profundidades del mar, ¡no! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Dónde está? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡No! Esto de venir a buscar al megalodón no lo recomiendo, ¿eh? ¡Ey, ey, ey, qué onda, está gigantesco! ¿Vieron eso? Esto es el megalodón. Mi yate, me voy a mi yate, me voy de esta área, me voy más cerquitas, porque quiero estar un poco más cerca para que si alguien necesita salvarme, venga a salvarme, porque esto está muy loco, ¿eh? Vean el tamaño del megalodón, vean su tamaño. Es más grande, como les digo, que el barco, que el yatecito que traigo, es totalmente una locura. Vámonos, vámonos de aquí, acaba de empezar a llover, esto sí se puso más feo aún, no lo puedo creer. Un megalodón, lluvia, un yate prestado. Si el megalodón se está escondiendo de mí, se está... ¡Ahí está! ¡Ahí viene, miren, miren, ahí está! ¡No, su aleta, ahí estaba! Estas olas están gigantes, pero nada que no pueda vencer este superyate. ¿Dónde está? ¿Dónde está el megalodón? Está por ahí, lo vi, lo siento, en el mapa me está saliendo que aún sigue aquí. La verdad, si quieren venir conmigo a buscar el megalodón, están todos invitados, pero no para cardíacos, en serio, ya que esto es muy extremo, ¿no? Como por ejemplo, en este momento ya no está, pero si yo me quedo en esta área, de la nada va a aparecer por aquí, se los puedo asegurar 100%. Vean, ahí viene, ahí viene, me está siguiendo, se pierde la profundidad, vuelve a salir, se pierde, vuelve a salir. Me quiere cazar, me quiere cazar, pero no le voy a dar la oportunidad. No lo puedo creer, no lo puedo creer, ya no sirve, no avanza, no avanza el yate, no, me voy a tener que ir nadando y el megalodón está al lado de mí, no importa, me voy a arriesgar por todos ustedes, me voy, me voy a ir nadando, ¡adiós! ¡Vámonos! Corre, 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 no hay rastros de él, tenemos oportunidad, tenemos oportunidad de irnos, corre, 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 no manches, no, no manches, ¡eh, ey, ey, qué onda! Lo voy a atacar, lo voy a atacar, ¡oh, oh, oh, rápido, que no me muerda, que no me muerda, que no me muerda, rápido, rápido, vámonos, el oxígeno, el oxígeno, no puedo creerlo, no puedo creerlo, si alcanzo a llegar a la superficie y luego a la costa me voy a salvar, me voy a salvar, no creo que él pueda llegar al inicio, ¿saben por qué? Porque está muy gigante, viene otra vez, viene por mí, viene por mí, esto es una guerrera megalodón contra Frankin, ¿dónde está? ¿Y el megalodón? Tengo que salir a la superficie, tenemos que salir a la superficie. ¡Oh, no, 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 no! Lamentablemente Frankin no llegó al final, no se pudo salvar, dale un like a este video para que Frankin reviva y vaya y case a ese megalodón con un jet militar o con herramientas especializadas para cavar o cazar al megalodón. Así que todo depende de ustedes, más de 15 mil likes en este video, todos escritos en este momento aquí abajito, igual el like aquí abajito, así que de ustedes depende que Frankin reviva y vaya y case a ese megalodón. Y sin más que decir, mi nombre es Edgar, sigan en todas las redes sociales. Ah, por cierto, muchísima gente me ha estado empezando a seguir en Instagram, no sé si porque estoy subiendo más historias, pero igual les agradezco muchísimo, comenten qué les parece el micrófono, qué tal se escucha. Aún no lo configuro al 100% y siento que aún le falta muchísimo para que se escuche súper bien y se escuche muy hermoso el audio. Así que nada, cuídense muchísimo y nos vemos hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.